Como ustedes saben, el día 31 de enero se metió un oficio directamente hacia el Congreso del Estado y ya nos recibieron, aquí están los sellos donde posteriormente nos recibieron los diputados y todo y ayer, precisamente el 14 de febrero, nos dirigimos igual al Congreso porque nos hablaron donde ya había un oficio, donde se metió el oficio el 31 de enero, donde gracias a Dios ya está procediendo o está caminando la gestión para ser municipio libre, ya lo pasaron a jurídico, como acá ustedes ven acá dice jurídico, ya pasó, ya posteriormente para el fin de mes pasa lo que es la legislatura que aquí también está lo que es la legislatura, en la parte de abajo aquí dice donde va a pasar la legislatura ya donde ellos van a determinar, van a checar, van a mandar personal que venga a verificar para que cuente con los requisitos que cumple la ley orgánica para hacerlo municipio libre ayer me estaban comentando los diputados que es más, casi tenemos un 90% aceptable que sí se haga municipio libre, no lo van a dejar que se haga municipio libre, libre no, porque a Coaxa no le conviene quedaríamos como es parte de Boca del Río y Veracruz, así quedaríamos todos están de acuerdo, tanto los habitantes y los ejidos que también nos competen lo que es Santa Rosa, Colorado, Guillermo Prieto, Francisco Villa, todos ellos están de acuerdo también, o sea contando ya con los ejidos y todo, rebasamos más de 70 mil habitantes yo traigo un grupo que se llama Unión Villa Allende, nosotros hemos venido gestionando respecto a esto lo que es para hacerlo municipio libre, nosotros hemos venido trabajando anteriormente también vimos el caso del basurero, igual lo gestionamos y gracias a Dios ya teníamos ya la posibilidad de que se clausurara, ya la orden ya estaba dada la de la clausura que aquí lo traigo, dice por este medio me permito a ustedes solicitarle que me apoye a la clausura definitiva del basurero de la agencia municipal de Villa Allende, Veracruz esto debido a que el día 19 de junio del 2017 metimos una denuncia respecto a la solicitud que el sitio permanece como un foco de infección dado que está afectando a la ciudadanía respecto a antes mencionado como la incomoda del día 19 del mes de junio se metió la denuncia para que se llevara a cabo la clausura sitio nos dieron la respuesta el día 22 del mismo mes donde personal de jurídico vinieron a inspeccionar el 28 de agosto y para el 28 de noviembre tenían la ley y las indicaciones de que quedara estrictamente clausurado el basurero, dicho que no se llevó congruente mira ahorita somos 100 personas que andan con nosotros que son ciudadanos, no andamos por ningún partido ni nada ellos independientemente entre todos nos estamos echando así la mano para que nosotros podamos lograr el objetivo de hacerlo municipio libre y lo que estamos pidiendo es que se clausurara el basurero y lo que estamos pidiendo es que no nos damos y lo que estamos pidiendo es que se lo limpie y lo que estamos pidiendo es que se acercarse a todos nos damos